hola chicas bienvenidos a un vlogs más conmigo bueno no se olviden suscribirse si les gusta en los vídeos así así que bueno hoy les voy a contar lo que vamos a hacer a salir a comprar con mi esposo que tienen que ir yo al cerro mañana y comprar fruta y tiene que ser una fruta que no se negree pues la manzana cuando la pela se negrea el plátano también y pues la mayoría de frutas se negrea menos una que es una pera japonesa que cuesta solamente una y está como a 6 dólares pues es la única fruta que le puedo mandar a él y que no se negree feo así que bueno que mañana van a llevar onigiri una el arrocito con pescado agua y una manta para sentarse porque como van al cerro pues no sé qué más harán así que bueno estoy yendo a comprar hoy día y bueno hoy me hice un maquillaje súper bueno más un delineado un poquito clarito ya otro día saldré con un maquillaje es súper bonito chicas me he venido a comprar unas zapatillas a Johan porque la zapatilla que lleva a la escuela a veces viene una mugre les juro parro y todo y la cosa que es que necesito comprarle otra para así cuando viene sucia la otra zapatilla pues él la lave yo y así va con la otra bueno yo creo que hay unas de aquí, yo voy a comprar papas en una tiendita que venden súper barato así como un mercadito pero bien 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 chiquito y bueno ahorita se los muestro ok es esta tiendita chicas que venden súper barato mandarinas a tres dólares y bueno a cuatro dólares pongan el paquete y bueno esta fruta no sé si la conocen es dulce y bueno venden ahí no sé cómo venden parecen malogrados ya en fin voy a comprar papas porque las necesito están a cuatro dólares la bolsa y me voy a agarrar bastante estas de aquí que están a cuatro dólares que serían 400 yenes en japón y bueno las cebollas están a menos de un dólar vamos a agarrar no les dije que aquí es súper barato así yo siempre vengo aquí a comprar porque es más barato que en los supermercados está súper caro realmente chicas bien caro que les digo bien 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 caro y chicas bueno todo esto nos salió algo de 30 dólares y es algo súper barato a comparación de el supermercado porque está súper caro la papa y las cebollas y no les digo nada del pepino porque está súper caro y me quedo con mi antojo y no les digo nada del tomate porque es más caro que el pepino y solamente venden dos y cuestan a veces hasta cuatro dólares dos tomates y el pepino vienen dos pepinos y cuesta algo también de tres dólares y cosas así está bien caro la verdad y esa tienda siempre es pues más cómodo comprar bueno entonces ahora voy a cocinar bueno voy a ver qué cocino yo creo que va a ser una ensalada de atún con un pepino y tomate porque es súper fácil porque de ahí tenemos que volver a salir chicas luego que más tenía que hacer no me acuerdo no me acuerdo bueno entre otras dos cosas más chicas así que voy a hacer mi ensalada voy a ver qué compro necesito unas frutas ahí traen los pescaditos y aquí unos pescaditos súper pequeñitos que lo ponen en la sopita como pueden ver ahí y bueno voy a buscar leche ok aquí está la leche vámonos a ver y bueno yo siempre llevo la roja porque siento que es más este rica ok bueno ahora sí voy a ir a pagar chicas mi compra súper rápida aquí venden el arroz así en estos saquitos chiquitos no me voy a ir por aquí creo yo no me voy a ir por aquí creo yo voy a cocinar causa rellena de pollo que es una comida peruana y bueno niñas hoy bueno ya empecé pues ya maquillada hacer el blog porque bueno ya acabo de terminar de hacer mi maquillaje maquillaje y ahora solamente pues ya me queda una hora y poco no una hora menos de una hora voy a almorzar y esperarle a Johan ok chicas bueno voy a almorzar así que les muestro mi comidita ya que es comida fría pues lo guardo en la refri y luego pues es más fácil así me dura para el día siguiente y bueno voy a comer hola chicas bueno de sábado en la tarde nos pasamos a domingo en la tarde también ahorita les voy a contar llegando al parque porque y bueno ahorita estoy yendo a otro parque que les dije en el blog anterior que es súper bonito y va mucha gente bueno hoy día no sé si estará mucha gente pero ahorita las llevo entonces y bueno llegamos al parque chicas es un parque para que Johan esté con la patineta un rato porque esto de cemento aquí no tiene piedritas y el parque es súper largo de aquí hasta hasta muy 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 abajo es directo vienen a correr los niños a jugar hoy no está tan lleno la mayoría de veces que vengo siempre está este con bastante extranjeros pero hoy día pues está tranquilo menos mal ahora pues está bonito hoy día el clima pues no está haciendo tanto frío que digamos está bien 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 tranquilo oigan encontré algo que vi en facebook que ustedes las mexicanas lo comían con así como en tacos no era bueno se lo comían con frejol o algo así miren aquí les muestro o me confundí como se llama esto se me fue se me fue de la mente no me acuerdo como se llama pero tengo en la punta de la lengua pero no me acuerdo bueno díganme si es lo que estaba diciendo o es que me he confundido disculpen si tengo cara media de enferma es que no estoy tan machichada así que bueno le digo a Johan que se vaya a orinar en la casa antes de venir al parque y ahorita recién llegamos y tiene ganas de hacer piscinas bueno lo voy a llevar al baño a ver dónde está porque no sé nunca venía al baño aquí en busca del baño chicas hoy día no hay muchos niños como pueden ver este y así va Japón siempre se va a ver más viejitos que niños ahora sí y ojalá se fue embalado al baño chicas aquí los baños japoneses pues aquí en la casita del parque lo que me gusta de los baños japoneses es que pues a donde yo he ido siempre está súper limpio chicas así te vayas a un sitio súper lejos los baños son súper limpios como pueden ver o sea a comparación de otros países bueno cuando iba yo al baño puto cochinero de veras horrible chicas había hasta popó en la pared la verdad y bueno lo bueno de Japón es eso niñas que y bueno como les iba diciendo de los baños pues eso es lo bueno pues de aquí de Japón chicas bueno las veces que yo encontré con chino pues bien escasamente bueno no hasta ahora no bueno ayer el motivo por el que ya no grabé más blog fue porque me di cuenta que mi se acuerdan del del blog anterior que tenía un hamster blanco bueno se murió chicas se murió mi hamster y estuve llorando así que con mis ojos todos hinchados y ya no voy a hacer el blog porque estoy toda llorona y pues como saben tengo uno blanco y tengo uno oscuro el oscuro al momento que lo compramos pues el oscuro era de Johan y el blanco era mío la cosa que pues se murió el mío parece que tenía más edad bueno yo lo veía un poco más viejito a comparación del otro no estaba andando un poco raro este empezó a adelgazar y bueno luego me fijé en internet como empieza a envejecer y pues de esa manera chicas se ponen flaquitos y bueno así estuve súper mal porque se murió mío y era bien engreído mi hamster blanco chicas pero bueno pues y pues lo enterré chicas lo enterré en mi patio lo enterré mi esposo me decía ponen las gotas a la gomi a la basura y le dije que no dime no hay sacana y bueno pues la cosa que lo enterré chicas mi pobre hamster y ahí terminó la vida de mi hamster chicas menos mal que tiene muchas fotitos en esta zona tiene estos árboles está súper bonito lo que me gusta es que casi me sacó la madre otra vez está por estar grabándoles chicas ay no ay no cualquier rato me voy a a morir aquí empezar a saltar cuidado ah y la cosa es que bueno estuve de llorona chicas soy muy sentimental en esa parte con los animales y bueno estuve súper mal y bueno pues hoy es domingo y la cosa que mi esposo está trabajando y ahorita estoy sola con Johan y bueno dije voy a ir al parque un rato a pasar el rato con él y bueno hoy día está súper tranquilo el parquecito como pueden ver hay gente pero pues no hay hay unos con pues con máscara otros con no otros no tienen máscara claro bueno chicas muchas chicas me estaban preguntando que si es pues si no es obligatorio usar máscaras aquí máscaras para el corona y bueno pues no es obligatorio ya depende de cada uno a conciencia de cada uno o sea ya va eso si se cuida o no se cuida igualito es el estado de emergencia aquí en Japón no es como allá que es obligatorio aquí solamente es pues solo te dicen que tratemos de no estar yendo a fiestas a lugares con mucha gente así súper pues encerrados para evitar el contagio pero igualmente puedes salir pues a donde tú quieras no importa solamente pues es cuestión de cada uno protegerse a su manera bueno de esa manera es aquí en Japón en otros lugares ya es obligatorio pero aquí no y bueno me estaban diciendo pues también que yo ando normal sin máscara bueno yo ando normal sin máscara cuando estoy en lugares pues así en los parques no estoy con la gente pues a mi ladito a mi costadito digamos pues así no te puedes contagiar el corona pero si cuando voy a las tiendas ahí si me pongo máscara bueno ahí si tienes que ponernos más graciositas ok chicas bueno ya nos estamos yendo del parque que está allá arriba que lo dejamos o creo que es abajo o arriba no sé bueno para mí sería sería abajo verdad ok bueno ya estamos regresando creo que voy a pasar un ratito a comprar un dulce en el ay cómo se llaman esos de 24 horas un convini y bueno este día estuvo cansado me he pasado dos horas aquí en el parque chicas ya imagínense correteando como una loca con mi hijo y viendo si es un camino nuevo para agarrar para cuando vengamos al parque porque pues como pueden ver no hay gente allá no más arriba por aquí nada de gente y bueno nunca hay gente ya estoy cerca de mi casa me subí un puente para mostrarles bonito esos árboles me gustan los amarillos con los rojos en otoño hay unas motos más bulliciosas por dios y aquí ando por allá se ve la ciudad chicas ¿quieres? 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 quiero quiero un pelito ahorita acabo de llegar a mi casita chicas estaba súper cansada pero bueno valió la pena la caminata estaba bonito el día no me estaba haciendo ni tanto calor ni tanto frío la verdad no estaba ningún viento como el blog anterior que por todo y no dejaba ni hablar bueno hoy no estaba así estaba súper bonito el clima y bueno chicas si les gustó este vídeo no se olviden dejarme sus deditos arriba para así subirles más blogs cada día y bueno cuídense mucho gracias por ver este blog hasta este punto y no olviden activar su campanita para que se encuentren granjito para de esa manera youtube les vise cada que yo suba un blog o un tutorial de maquillaje así que bueno cuídense mucho gracias por verme hasta ahora y nos vemos hasta el siguiente blog sí Gracias por ver el video.